Pero hombre, la verdad siempre por delante, por favor. Señores de Wikipedia, pongan ahí una notita, pongan algo, ¿eh? Si os gusta la música electrónica, es muy probable que conozcáis a un grupo holandés que se llama Arlene & Cameron. Tiene un disco llamado Music for Imaginary Films, es decir, música para películas imaginarias. Indefectiblemente, en el momento que empezamos a escuchar la primera canción, nos montamos nuestra propia película. Es decir, el título nos influye directamente en nuestra audición. Y ahora estaréis pensando, ¿y este tipo que está hablando ahora de música electrónica, de películas imaginarias? Pues sí, de lo que estoy hablando es de cómo influye nuestro entorno y de cómo hay gente que lo organiza muy bien para que se nos vaya el santo al cielo. Todos los que me veis desde España y en general desde la Unión Europea, estáis acostumbrados a utilizar ese dinero que se llama euro. Concretamente, los billetes tienen algo muy importante que generalmente nadie sabe porque no lo cuentan. Si miráis, por ejemplo, el billete de 20 euros, podréis comprobar que sale una bonita vidriera y una ventana de estilo gótico. ¿Sabíais que esa ventana de estilo gótico no se corresponde con ninguna construcción real? ¿Sabéis que el puente que viene por la parte de atrás tampoco se corresponde con ningún puente que exista en ningún lugar? Todos los billetes son iguales, muestran preciosos edificios, preciosos puentes, pero que ninguno es real. Todo es ficción. Están simplemente dibujados por un arquitecto o por un delineante o por vaya usted a saber quién. Sin embargo, cuando tú ves el billete dirás, oh, esto debe ser algún puente que hay por ahí. Pues no, es un puente que no hay en ninguna parte. Es decir, los billetes, que antiguamente, dependiendo del país, tenían sus imágenes características, de golpe y porrazo han borrado la identidad de todo el mundo. La mayoría de vosotros recordáis que los billetes, dependiendo del país, pues tenían imágenes referidas a personalidades o personajes importantes de cada país. Como todos pensamos que es mucho mejor que el dinero tenga personalidad, os voy a recordar quién salía en los billetes españoles. Vamos a hacerlo desde el punto de vista literario, ya que este es un canal literario, pero que en los billetes españoles, como en los billetes de otros países de la Unión Europea, salían pintores, escritores, personajes importantes de todo tipo, científicos, gente que era relevante, gente que aportaba algo a la sociedad. En España, la gente sabía cómo tenía la cara Gustavo Adolfo Bécquer porque salía en el billete de 100 pesetas. Gustavo Adolfo Bécquer, sí, ese de las rimas y de las leyendas, que ahora ya nadie sabe quién es. Fijaos que en 1951, que entonces todavía había billetes de una peseta, salía nada menos que el Quijote. Sí, con el yelmo de Mambrino, no hacía falta que nos dijeran quién era. Todos sabíamos que era el Quijote, no Cervantes, sino el Quijote. Por cierto, había un billete en el que salía el mismísimo Séneca, el sabio hispano romano que ha puesto de moda últimamente eso del estoicismo. También tuvo su espacio en el dinero español Jaime Valmes, que si bien no se somete a corriente alguna, siempre resulta muy interesante leerlo, por aquello de que cabalga sobre eso que llamamos sentido común. Más cercanos en el tiempo, tenemos el billete de 500 pesetas, que estaba presidido nada más y nada menos que por Rosalía de Castro. Rosalía de Castro era una escritora, una poetisa, no sé si decir poetisa o poeta, porque andamos ahora con muchos líos en esos aspectos, pero que tenía la particularidad de que escribía en gallego, pues también tenía su sitio en el dinero español. Os hablaba de que en aquel billete de una peseta que salía Don Quijote, pero por supuesto también había otros billetes, donde salía el mismísimo Cervantes. Tuvo su huequecito en el billete de 200 pesetas el maravilloso Leopoldo Alas Clarín, con su regenta, su único hijo y muchas más obras dignas de ser recordadas y por supuesto de ser leídas. Don Juan Ramón Jiménez en el billete de 2000 pesetas, aquel que todos recordamos por el famoso Platero y yo, una novela que por cierto debería leer todo el mundo. También se acordaron de la literatura escrita en catalán y allí estaba Don Santiago Rusiñol y Jacinto Verdaguer, dos poetas españoles que escribían en catalán. Quizá el más cercano en el tiempo sea Pérez Galdós, que salía en el último billete que hubo de mil pesetas. Por cierto, cuando lo dabas la vuelta salía un paisaje canario, en honor a la tierra que lo vio nacer. Ahora quiero detenerme en José Echegaray. José Echegaray era un dramaturgo que obtuvo el premio Nobel en su momento y que en realidad era matemático de profesión y que llegó a ser ministro. Mucha gente se preguntaba quién era este tipo José Echegaray, que salió hasta dos veces en los billetes y que mucha gente no sabía quién era. Pues os voy a contar por qué razón la gente no sabe quién era Echegaray. Echegaray era un dramaturgo de grandísimo éxito. Los teatros estaban llenos de manera permanente. Sus obras eran un éxito total, cosa que no ocurría con otros dramaturgos contemporáneos. Esos otros dramaturgos contemporáneos fueron los que se encargaron de eclipsar la imagen de Echegaray hasta que en nuestros días prácticamente nadie sabe quién es. José Echegaray merecía que alguien lo recordara, aunque sea en este minúsculo canal. Por cierto, uno de los que le odiaba a muerte era Valle Inclán, porque las obras de Valle Inclán, aunque son grandiosas, no iba nadie a verlas. Sin embargo, Echegaray todos los días ponía el cartel de No hay localidades. La envidia es muy mala. Bueno, y ahora quiero detenerme en un billete de mil pesetas que yo recuerdo nítidamente porque circulaba cuando yo era niño. Era el billete de San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla le conocemos habitualmente por la imagen del billete de mil pesetas, pero es que es la única imagen que hay. Bueno, hay otra que sale montado a caballo, pero la que vemos normalmente es la que está vestido de obispo con la mitra y el báculo. ¿Por qué es tan importante San Isidoro de Sevilla? No solamente es importante para los españoles, es importante para toda Europa. Este hombre hizo que la cultura universal de aquel momento, que la cultura de lo que entonces se llamaba la cristiandad, y que hoy podemos entender como Occidente, no se perdiera. Su trabajo más importante, porque no le podemos recordar por ser un gran poeta, o por ser un gran novelista, o por ser un gran ensayista. Su principal trabajo era un trabajo de divulgación, de protección de la cultura universal. Y escribió nada menos que la primera enciclopedia de la humanidad. Nadie antes había hecho algo así. San Isidoro vivió unos momentos muy tensos. La época que le tocó vivir era de una complicación tremenda. Él era hispano-romano y ya andaban a la gresca los romanos, los visigodos y los bizantinos. Y él tuvo miedo de que toda la obra escrita, de que todo el conocimiento que se poseía a lo largo de los siglos, se perdiera en conflictos bélicos y en otros desastres. Por lo tanto, decidió recopilar en sus 20 tomos todo el conocimiento de la época. Este hombre era un privilegiado. Era una persona con una mente fuera de lo normal. Hablaba y escribía correctamente latín, griego y hebreo. Y por supuesto, el latín vulgar, que es lo que se conoce hoy en día como español. Su enciclopedia, llamada Etimologías, habla de filosofía, de literatura, de poesía, de agricultura, de matemáticas, de geología, de botánica, de técnicas de los oficios más diversos. Es una obra impresionante. Tened en cuenta una cosa, cuando él escribió aquello, la imprenta evidentemente no existía. Pues si buscáis la información por ahí, podréis constatar que al menos se llegó a copiar 2.000 veces y se distribuyeron las copias por toda Europa. Es decir, que esté todo el saber de la época concentrado en una sola obra, se lo debemos a San Isidoro de Sevilla. Y toda Europa entera también se lo debe, porque su obra fue distribuida por absolutamente todos los rincones del continente europeo. Y ahora voy con un pequeño detalle sobre la enciclopedia de San Isidoro, llamada Etimologías. Si vosotros buscáis en esa máquina maravillosa que tenéis todos en casa, este chisme que tiene una cosa que se llama Google, y ponéis, primera enciclopedia de la historia de la humanidad, ¿sabéis lo que aparece? Aparece la de Diderot, que es francesa, del año 1700 no sé cuánto. Es decir, mienten. Cuando ya vas por la entrada número 4.000, ya te aparece San Isidoro con sus etimologías, que se hizo exactamente mil años antes. Diderot, hombre, yo sé que tú no tienes la culpa, pero, hombre, la verdad siempre por delante, por favor. Señores de Wikipedia, pongan ahí una notita, pongan algo, ¿eh? Hagan el favor. San Isidoro de Sevilla, la primera enciclopedia de la historia de la humanidad. La hizo un hispano romano y la hizo... Y fue el primero, impepinable. No había nadie más que hubiera hecho eso en esa época. La de Diderot es mucho más completa, mucho más grande, porque habían pasado mil años. Pero la primera que se hizo es la de San Isidoro de Sevilla. Lo digo y lo repito, por favor. Es importantísimo que esto se conozca. Hay 2.000 códices, al menos, distribuidos por todo el mundo. ¿Qué es un códice? Es un libro escrito a mano, porque antes no había imprenta. Bueno, ya me queda Augusto. ¡Qué barbaridad! Es que llevaba un montón de tiempo con eso aquí metido y lo tenía que contar, hombre. Y luego tenemos otro billetito también, que es el de Alfonso X el Sabio. ¿Y por qué es tan importante Alfonso X el Sabio? Porque era un poquito al estilo de San Isidoro. También le gustaba que los libros llegaran a todo el mundo y se pasaba la vida confeccionando libros. Se rodeaba de las personas más intelectualmente valoradas del momento, que podían ser cristianos, musulmanes o hebreos. Al rodearse con toda esta gente tan importante, le llevó a formar lo que se conoce como la Escuela de Traductores de Toledo, que precisamente eran ese grupo de personas que el texto que les llegaba lo traducían y lo ponían al alcance de todo el mundo. También por parte de Alfonso X el Sabio son importantes las llamadas partidas, porque también tiene muchos textos que son de tipo jurídico. Fijaos si es importante Alfonso X el Sabio, que incluso Estados Unidos consideró ponerle un busto, creo que en el Capitolio, para reconocer su influencia en el derecho y en el mundo jurídico. De Alfonso X el Sabio también es importante que recordemos que fue promotor de la Universidad de Murcia y la de Salamanca. Ya os he hablado de toda la ristra de escritores anteriores, que todos ellos, me he dejado algunos, también había pintores, también había científicos de todo tipo, salía todo el mundo en los billetes españoles, y sin embargo, por arte de Birli Birloque, se ha borrado todo, y ahora tenemos unos bonitos billetes que salen unas construcciones inventadas que no son nada. Tomad nota de todo esto, porque nadie hace nada por azar, está todo calculado. El borrado comenzó hace ya algún tiempo. Por lo tanto, si te ha gustado, campana, uno de estos así, y no te olvides de comentar algo en el comentador, que yo responderé en el respondedor. Borrando. Me están borrando todo. No te olvides de comentar algo en el comentario.